¡Pero no! ¡Uy! ¡Demonio! Sí, ya me la hicieron. ¡Terriente! ¡Buenas gracias! Cuando es con rabia, mucho mejor. ¡Madre, ayúdame! ¡No, güey! Ahí sí logró abrir abajo. ¡Qué malo ser! ¿Y por qué lo puedo abrir sin mandarlo en el congelador? Porque si lo manda muy tarde, ya paina. ¡Muerto el Buck! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno todo eso! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Y le apuñaló el ano! ¡Muerto! 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 Vaya, suave y escúchelo No corra y vaya suave y escúchelo ¡Estáel ASI detrás del monito! ¡Dentino lo! Detrás del antepeche De rompió jamón, da Es un prefire muy obsceno, arigado. Le siguió la cabeza con el movimiento del arma, qué bizarroso. Por escaleras de bar yendo hacia azules. Cerditos azules en la puerta, pero no en escaleras, en la puerta. Fuse. Río. Está contigo, creo que en balcón no sé. Madre, que me abronean. No, son dos, güey. ¿Dónde es, Andy? Arriba en... Van a ir a Masters a atacar. Me imagino que van a fusiar o algo. Sí, ya están fusiendo. A ver... Ay, puta madre. Rapillado. Ay, no me vaya a comer mucha mierda, a mí. En principal están Deimos y otro Piro. Y Buck. Muerto uno. Muy buena, Demo. Ese era el que... Deimos, creo. Queda el último atacante. Buenísima. Se escucha que está abriendo algo. Ya no estoy mirando la cámara. El hatch. El hatch de cocina. Rompió la cámara de... 15 segundos. El tiempo acaba en 10 segundos. Faltan 5 segundos. ¡Spara, dispara, compañero! ¡Victoria de los defensores! Enemigos eliminados. No, han sido los 4 asesinatos en esta. Mal combi, oye. Huelvo. ¡Para una pelota! No, no, no. No, no. Oye. No. No, no, no. No, no. cerdito al fondo hacia piano y de pronto encuentra ay me alcanza a ver el hijo de puta ah uno por ventanas hay uno en piano como para ahí por fin 3 cerdito al fondo con piano cuidado que vaya suave si quieres hay uno en habitación B cuidado con las capcan ay no jodas creo que están bien no estoy seguro voy a plantar marce que putas es ese man donde estaba además baño baño muchísima cerdito bien oye 4-0 espectacular 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 ah no pues obviamente uff a suerte que campeón jajaja si porque le mando el c4 mal y justo fue a la pared donde yo estaba detras ah perfecto ah perfecto y uno les manda el c4 a los pies y no mueren perfecto literal y 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